¿Viste la controversia de Paulsen con Longueira? Sí, interesantísimo. Porque en un momento todos pensaron golpe periodístico. Fernando Paulsen, el día de ayer en Toleranza Cero, muestra un documento del CERVEL donde dice que Longueira se había inscrito en 89. Julio del 89, si no me falla la memoria. Sin embargo, hoy día se desmiente que haya información porque hubo un cambio de domicilio electoral y en definitiva Longueira se había inscrito el 87. Un error tremendo del CERVEL que también complicó mucho a Fernando Paulsen. Vamos a ver qué es lo que pasó. Escuchemos el audio y seguimos aquí siempre con Eduardo Vergara. Lo que estoy preguntándome en estos momentos es por qué me está faltando la verdad. ¿A quién? ¿Tú? ¿A mí? ¿En qué sentido? Perdón. Dijiste que habías votado por el sí. Sí. No pudiste haber votado por el sí. Porque te inscribiste el año 89, no el 88. ¿Cómo? Perdona, hay una investigación que se dio a conocer. La conocí yo, que se le pidió al CERVEL una serie de los candidatos decir exactamente cuándo había sido su primera inscripción electoral y aparecen todos los candidatos y apareces tú, Pablo Longueira Montes, San Bernardo, fecha de primera inscripción el 15 de junio de 1989. Por lo tanto, no pudiste haber votado sí para el 88. Y era secretario general de la UDI. Mi pregunta sencilla tenía que ver... ¿Por qué no? Perdona, Fernando, perdóname. ¿Por qué no? ¿Qué sentías tú que no había que votar? No, Fernando, pero perdóname. Dime. Pero estoy sorprendido. Voy a... Me imagino. Yo también me sorprendí. Pero te tomaste los papeles, toma. Entendido. Sí, está bien, Fernando, no, no. Imagínate si hubiera dicho que no voté, iría a que no voté. No, mi pregunta es... No, Fernando, pero te pongo a mí. ¿Había alguna razón por la cual tu elección más importante de Pinochet tú decidiste no votar por él? No, Fernando. ¿Había alguna razón? ¿Era una de esas? Esa es tu opinión. ¿Era una de esas es tu opinión del pasado? No, no, no. Fernando. Mira, yo... Que lamento que el programa... Yo lo único que quería es hablar del futuro, la propuesta. Ok. Y me sale con una sorpresa que... Es que... No voté en... Es que tú me dijiste... Y ahora me confundiste si voté o no, porque la verdad es que hay una cosa que te quiero decir. No voy a mentir si voté o no voté. Por lo tanto, no me digas que estoy faltando la verdad. No, estoy diciendo... Por lo tanto... Te pregunté y me dijiste que sí, que había votado que sí. Era la secretaria general de la UDI en la elección más importante que tenía Pinochet en ese momento y tú, por alguna razón, que puede ser tu opinión del pasado, decidiste no participar de esa elección. Fernando. ¿Me preguntas por qué? Eh... Dame cuánto tienes propiedad para ver... ¿No crees que hay un error? ¿No crees que hay un error? ¿Y hasta Artura se propió? ¿Usted cree que hay un error? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de un error. Por eso estoy diciendo, Fernando, que estamos frente a un error. Esto es un papel... No recuerdo no haber votado. ¿O sería? Ahí estaba toda la controversia, el audio de Toleranza Cero. Un momento televisivo de aquellos. Tenso. No sé, podían ver las imágenes por razones obvias, pero la cara de Longueira es lo más parecido a Macaul y Colkin y mi pobre angelito cuando... No, podrías jugar póker Longueira. No. No, tuvo unos momentos de duda. Bueno, el documento en ese momento era un documento oficial del CERVEL. Se suponía que no había ningún error. Ahí lo estamos viendo. Hoy día la tercera también se hondó mucho en este tema. ¿Cuál es tu visión sobre este problema en todas las aristas que esto trae, Eduardo? A ver, yo creo que primero que todo hay que separar las cosas. Comunicacionalmente yo creo que Longueira podría haber sido mucho más sólido. A lo mejor él podría haber frenado esto de inmediato y decir, no, Fernando, tú estás equivocado, hay un error. Yo voté, incluso voté en este local y podría haber dado... Sí, porque extraño no acordarse de no haber participado en un periodo tan importante. Algo tan importante. O sea, yo creo que ese espacio de silencio, de incomodidad, lo puso en una situación muy vulnerable. Yo entiendo que los amigos de la UDI estén complicados y se sientan molestos porque creo que cualquier persona que se ve enfrentado, y es algo que tú sabes muy bien y todos los que trabajan en comunicación saben que lamentablemente en los medios de comunicación muchas veces la impresión que queda es la primera. Entonces para mucha gente que no se va a molestar ni de meterse al diario a ver estos documentos ni de corroborar las fechas, Longueira quedó como un mentiroso. Claro, y la imagen que va a tener miles y miles de visitas en YouTube va a ser esta y no va a ser la cuando vía disculpas. Entonces yo creo que ese es el primer punto y siendo justo es un tema muy complicado, especialmente para la UDI, un candidato que está recién compitiendo, pero lo segundo yo creo que nuevamente nos encontramos con un tema tan sensible, porque también hay que ser justos con Paulsen. Paulsen mostró un documento firmado por la directora subrogante, que es la misma que firmó el documento hoy día, donde dice claramente que Longueira se había inscrito en la fecha que Paulsen estaba diciendo. Entonces ahí hay un tema más profundo. Ahora ojo, yo creo que muchos de los ciudadanos que nos están viendo, les encantaría que el CERVEL o cualquier servicio del Estado les responda en menos de nueve horas con una carta firmada con la directora con los datos de él. Imagínate todos los problemas que la gente se ahorraría. Claro, o sea, claramente hay ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase en este país, pero es un golpe fuerte, es un golpe fuerte y yo creo que con justa razón las partes que están enojadas tienen toda la razón, incluso Paulsen. O sea, Paulsen también hipotecó mucha de su credibilidad, pero estamos en un país donde cuando la persona está alto, porque cuando Paulsen se ha comportado y la ha roto en muchos casos, la gente está con él, ¿no es cierto? Pero ahora que él cometió el error, todos quieren crucificarlo. Ahora, por último, Dardo, buscándole la arista positiva a todo este tema, por lo menos queda en evidencia que algo está pasando con el CERVEL y que hay un concepto de error y que hay también en algo estatal. CERVEL, INE, CENSO, paremos a contar, creo que la CACEN, eso ya es un tema profundísimo y uno piensa también normalmente en los políticos, imagínate estas personas, pero hablemos de todos los cabros que están haciendo las tesis, gente que está haciendo sus tesis doctorales o gente que está investigando y las instituciones les dan datos y que después la verdad que no son verídicos, entonces es un tema muy sensible.